No me quiero mucho que te hayas animado a salir, mi vida. Además, estás muy elegante. Mujer, si me animo a salir, es por ti. Solo por ti. Pero se me ha ocurrido una idea mejor. ¿Cómo que una idea mejor? ¿Qué estás pensando? Para serte sincero, yo prefiero que esta salida sea solo para nosotros. No. No sé. Es que le prometimos a Juan David que lo íbamos a acompañar a este evento. No sé, amor. Él no entenderá. Él va a aceptar todo lo que haga que sus padres estén unidos, felices. Pues, ¿sabes qué? Pensándolo, creo que tienes toda la razón después de todo lo que hemos pasado. Sí, no lo merecemos, ¿cierto? Además, Kiko, es el hombre más guapo del mundo. Tú sí que estás hermosa. Estás aún más joven que cuando te conocí. Ah, te amo. Vamos, vamos. Pues, me da mucho gusto verlo así, disfrutando y relajado, Juan. Pues, relajado, relajado, completamente, ¿no, alcalde? Simplemente le remuestro a mis enemigos que no tengo miedo, que podemos enfrentarlos y que podemos seguir adelante con nuestras vidas. Pero no nos estresemos pensando, ahorita no es problema, es el momento para relajarnos, disfrutar. Y a eso vamos. Nos complace verlos tan felices, tan guapos como siempre. Ay, así. Y tú, Norma, qué envidia. Estás divina. Es que mira, tres hijos y no te pasan los años. Muchas gracias. Gracias por lo que me toque. Nosotros vamos de salida. Espero verlos muy pronto nuevamente. Que estén muy bien, nos vemos. Pues, yo tengo un deseo irremediable de salir a bailar con la más guapa madre de tres hijos, la más hermosa de San Marcos y del universo. Pensé que no me lo ibas a decir. que no me lo ibas a decir. Ay, mira, me está escribiendo, Juan David, que si vamos a ir al evento del Bar Alcalá. Se me olvidó decirle que teníamos otra celebración. A mí me extrañaría que notaran nuestra ausencia con lo embogado que debe estar con Muriel. Mira, y también que Sarita y Gaby llevaron a Jimena para que se distraiga un poco. Me pareció muy bien. Sí, es bueno que sale y se distraiga. Y que Demetro y Sarita no han parado de bailar en toda la noche. Sara ha pasado por mucho. Sin embargo, es alguna mujer aún muy joven y tiene derecho a regresar su vida. Pero ese tipo de Demetrio a mí no me da buena espina, mi amor. Ya te conté lo que me pasó en casa de Gabriela con él. A mí tampoco. A mí no me da buena vibra, pero bueno, se hace que tenemos que confiar que Sarita es una mujer muy inteligente y ella va a saber manejar la situación seguramente si algo pasa. ¿Machil? Vamos a dejar de hablar de los demás, ¿quieres? Yo, ahora mismo, quiero estar contigo hasta que amanezca, sin dormir en toda la noche. Yo siempre quiero estar contigo. La que tiene el fuego, la que sabe bien que has. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer.